Bienvenidos a Calidoscopio, un espacio de lectores para lectores. Hoy transmitimos de manera especial desde el Panteón Municipal de Almoloya de Juárez y nos acompaña nuestro querido amigo Ismael Estrada Mercado. ¡Acompáñenos! Es un gusto tenerlos con nosotros en esta emisión en medio de una temporada mágica que vivimos en México, que es la celebración de Día de Muertos, una tradición cultural que la UNESCO nombró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2008 y que es una de nuestras tradiciones más entrañables. En este programa haremos un viaje a lo oscuro y fascinante del mundo del terror, desde la perspectiva literaria, un género de ficción que nos ha acompañado durante siglos, el cual tiene también una fuerte proyección en el ámbito cinematográfico. Hoy hablaremos sobre los libros de terror que pasaron al cine y para ello contamos con la participación de un invitado que es apasionado lector y especialista en el género en ambas artes. Demos la bienvenida a nuestro amigo Ismael Estrada Mercado. Ismael, ¿cómo estás? Muchas gracias, querido amigo. Muy bien. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Es mío. Ismael, vamos a dar una pequeña semblanza tuya. Eres politólogo, has tenido una trayectoria en el servicio público ya de muchos años, en los tres ámbitos de gobierno, en el Senado de la República y también por ahí estuviste con alguna actividad en Pemex. Pero sin embargo, en el ámbito educativo también has tenido un desempeño interesante. Platícanos acerca de eso. Gracias, mi querido Juan Carlos. Pues he tenido la oportunidad, el privilegio, porque siempre he considerado que es eso, un privilegio de impartir clases a nivel medio superior en instituciones del Valle de Toluca, en Metepec, en la propia capital, en el Forger, en el Argos, también en Educación Superior, en algunas universidades, entre las que destacaría yo el TEC de Monterrey, la Facultad de Ciencias Políticas de la UAE y más recientemente en la Universidad del Valle de México, donde también tuve la oportunidad de impartir clases ahí a alumnos que estudian Relaciones Internacionales. Entonces ha sido una experiencia muy rica, muy interesante y sobre todo edificante. ¿Y actualmente qué estás haciendo? Actualmente tengo el gusto de trabajar para el Centro de Maestros Toluca II, en la Subdirección de Formación Continua, que depende de la Subsecretaría de Educación Básica. En este ámbito, ¿desde qué año estás laborando? Desde 2017 en la Secretaría de Educación, particularmente en la Subsecretaría de Educación Básica y de manera particular en el Centro de Maestros, tengo a partir de 2023. Querida audiencia, pues ya conocen a nuestro invitado y vamos a dar paso al tema de hoy. Mi estimado Ismael, la fascinación en el tema sobrenatural es algo que siempre nos ha traído, que nos causa bastante motivación. Estas historias de terror, de fantasmas, de demonios, tienen una larga tradición y las vemos reflejadas en mitos, en leyendas, en la tradición oral de nuestros pueblos indígenas, pero también está en la literatura y muy ampliamente abarcado en el cine. En nuestra cultura mexicana destaca la Llorona, el Charro Negro, el Nahual, no sé si tú conozcas alguna historia por ahí, pero son como las más destacadas. Pero para entrar en materia, Ismael, platícanos de qué trata el tema de hoy. Bueno, pues en el marco de estas festividades tan tradicionales nuestras, que es la festividad de Día de Muertos, como coloquialmente se conoce, está dividido, como bien sabes, en el Día de Todos los Santos y particularmente el Día de Muertos, que es el día primero, pues vamos a platicar un poco sobre este vínculo que existe entre literatura, literatura de terror, de horror y su vinculación con el cine. Vamos a platicar, pues particularmente, de tres obras en específico, que sería Drácula del escritor irlandés Bram Stoker, es una historia ampliamente conocida por todos, es una historia popular. Vamos a platicar sobre El exorcista, que es muy famosa como película, por ahí de principios de la década de los 70 del siglo pasado, fue un antes y un después en la cinematografía del género de terror, y está basado, por supuesto, en una novela. Y finalmente vamos a platicar sobre un autor estadounidense, H.P. Lovecraft, que es particularmente famoso por sus obras de horror y de terror. Muy bien, mi estimado Ismael, y regresando a nuestro tema, que nos ocupa el día de hoy, platicanos por qué te apasiona este género, el género del terror. Bueno, es una pregunta inquietante, pero considero que se debe a la época en la que comencé a leer, que insisto, fue en la niñez tardía a principios de la adolescencia. Los seres humanos siempre hemos estado en estados de historias, todos nos construimos una historia propia y una historia del mundo que nos rodea. En ese sentido, siempre buscamos lo que no comprendemos, y en buena parte la literatura de terror o de horror tiene mucho que ver con lo que desconocemos como seres humanos. Desde épocas prehistóricas, siempre nos preguntamos o nos justificamos ciertos hechos que ocurren en la naturaleza y tratamos de darles una explicación. Los primeros héroes humanos decían que eran los dioses, ¿no? Si veían un trueno, se lo aplicaban a un dios. Si veían un eclipse, decían que era este otro dios o diosa. Y en ese orden de ideas, también a lo que no entendían, no solo lo vinculaban con un dios, sino con fuerzas sobrenaturales. Entonces, es el gusto por descubrir y por tratar de entender cosas que no comprendemos, lo que me llevó a ese género, y también, por supuesto, las coyunturas de las fechas como las que estamos justamente ahora, que tenemos en México una tradición muy rica en estas fechas del Día de Muertos. Muy bien, Ismael, te vamos a pedir un esfuerzo para que nos platiques en esencia de qué tratan estas tres obras que tú seleccionaste para esta emisión. Bueno, fue complicado seleccionar los títulos. Hay una variedad muy amplia de libros de horror y de terror, pero creo que de los tres que vamos a platicar son sin duda los más emblemáticos o quienes prácticamente todos conocemos, particularmente Drácula, ¿no? Yo creo que todos conocemos la historia de Drácula, algunos la original, otros quizá modificada con los géneros literarios que han surgido en los últimos años, pero Drácula es básicamente una historia de amor. Yo siempre lo he dicho, no es una obra de terror, es una historia de amor en el marco de la literatura gótica, que el autor Bram Stoker es uno de sus exponentes más destacados. Es una obra que se escribió a finales del siglo XIX, en 1897, para ser precisos, y narra la historia del Conde Blat, que es uno de los emperadores de lo que actualmente es Hungría, República Checa, República Eslovaca, todos los montes carpacos, y narra la historia de cómo este conde, por una decepción en su vida, decide renegar de Dios y se convierte en un vampiro, en un ser que se alimenta de la sangre de los vivos para poder permanecer vivo. Es una historia que ha trascendido a lo largo de los años. La cultura vampiresca es muy amplia, no solo en la literatura, sino también en el cine. Podríamos hablar de películas que tengo en este momento en la mente como entrevista con el vampiro, que en su momento, mediados de los 90, protagonizó Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas, un elenco muy rico, y deriva precisamente de la original que es Drácula de Bramstow, que es el primer vampiro en las historias de los seres humanos. Recientemente también, a fines de los 90, si no al referente del 94, el director Francis Ford Coppola, director para quienes no lo ubiquen de obras tan trascendentales como El Padrino, realizó una adaptación maravillosa de la novela de Bram Stoker con el mismo título, Drácula, que protagoniza Guayona Ryder, mal recuerdo, y Keanu Reeves, entre otros. Entonces, es una novela que trata del amor que trasciende épocas del conde Blackford, su amada, y que en el camino nos enseña este maravilloso personaje que son los vampiros y que en la actualidad estamos en estas festividades de Día de Muertos, pues muchos acostumbran disfrazarse, ¿no? Pero es parte de lo que trata la historia. Yo los invito, por supuesto, a que se acerquen al libro y a que descubran con precisión de qué se trata la historia. Bien, mencionas, hay una larga trayectoria del tema, Nosferatus, ¿no? Nosferatus, los 20, después tenemos también los mexicanos nuestro propio vampiro, por supuesto, con Germán Robles, con Germán Robles, bueno, el santo contra las mujeres vampiros, o sea, hay una gran, gran variedad sobre este aspecto, pero ¿por qué leer Drácula? Drácula hay que leerlo primero, insisto, porque es un libro muy destacado de la literatura gótica que incluye autores como Edgar Allan Poe, como El Pueblo de Lófra, que estamos platicando en su momento, pero yo pienso que es vital leerlo porque Drácula nos muestra que es posible mantener principios a lo largo de las épocas, eso es lo que a mí más me gusta de esa novela porque independientemente de que Drácula es un personaje de horror y es un ser no vivo y es un ser que tiene que alimentarse de la sangre de otros para poder seguir viviendo, es un hombre que vive permanentemente enamorado, es un hombre que cuando se reencuentra con el mundo del siglo XIX que en su momento fue cuando se escribió la novela y ve los grandes avances tecnológicos, él no deja de pensar, de actuar como lo era cuando él fue un hombre vivo y mantiene esos principios y trata de inculcarlos a través de las mordidas que como vampiro hace a los seres vivos, trata de inculcarlo a quienes muerde porque ellos también se transforman en un vampiro, es decir, a través de la mordida como todos sabemos, es como se van reproduciendo estos entes, ¿no? entonces eso es lo que más me agrada a mí de esa novela, por supuesto cada quien puede darle interpretaciones distintas, eso es lo maravilloso de los libros, lo maravilloso de la lectura, habrá quien se enfoque más en la historia de amor, habrá quien se enfoque más en la personalidad de Drácula y de los personajes que están en la novela, pero lo que a mí más me gusta es el personaje como tal, los principios que tiene y que van trascendiendo a lo largo de los años. Excelente, vamos con Lovecraft, platican más. Lovecraft, Lovecraft es un autor estadounidense de, este, ya sus obras más escritosas son ya del siglo XX, principios del siglo XX y él es muy famoso por una serie de libros que escribió, narrativas, no me atrevería a decir que cuentos, pero son historias de horror, no necesariamente de terror, él juega mucho con seres de otros mundos, con seres de otras épocas y se hizo muy famoso gracias a textos como la llamada del Kutlju, que es una serie de libros donde explican rituales para invocar a seres que vienen de otras, no de otras épocas, yo diría que son seres de otras dimensiones, esa es la palabra correcta, y es un nombre que recientemente ha cobrado mucho más fama hasta hace pocos años, si bien es cierto que era conocido, recientemente se ha hecho famoso y se ha hecho famoso porque adicionalmente que se han retomado algunas de sus obras para la cinematografía, particularmente ese, la llamada del Kutlju, también la música retoma mucha obra de Lovecraft, hay grupos contemporáneos musicales de diversos géneros que retoman las historias de Lovecraft y que sin duda lo han llevado a otros niveles de conocimiento y de fama. Muy bien Ismael y ahora pláticanos de esta obra que ha sido considerada una de las más grandes y que ocupa el primer lugar de las listas de especialistas, el exorcista. El exorcista efectivamente es desde la perspectiva de los entendidos, de los críticos del séptimo arte del cine, una de las obras de terror más emblemáticas en la historia del género. Es una película que se filmó a principios de los 70, 1973 si no mal recuerdo. Yo tuve la oportunidad de descubrir esta historia primeramente a través de la película, la vi cuando era yo muy joven, 16, 17 años, realmente es algo que te marca porque es una historia muy fuerte y quienes no hayan tenido la oportunidad de verla pues seguramente en una contemplación desde los ojos del siglo XXI pues van a ver muchos errores en su tecnología, en sus efectos especiales, pero la historia sigue siendo muy poderosa y está derivado de una novela que escribió el autor estadounidense Peter Blady en 1971 con el mismo nombre, El exorcista. narra la historia de la posesión de una niña, la posesión de una pequeña de 10 años que un demonio de Medio Oriente la posee a través de algunos juegos que se hacen comunes en cierta época de la vida de los seres humanos, ¿no? Juegos para contactar seres espiritistas y además de que en su momento conmovió a la sociedad de Estados Unidos y de los países que tuvieron la oportunidad de verla, también generó una nueva línea de películas cinematográficas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con posesiones y todo eso son derivado del exorcista. Posteriormente leí la novela y permítanme decirles que es una adaptación muy buena e impecable adaptación pero si hubiese que comparar considero que todavía es un poco más pues no conmovedora es más impactante la novela. Tiene escenas que no se incluyen en la película y que son realmente perturbadoras. Yo recomiendo quienes no hayan visto la película la vean y quienes ya la vieron hagan el esfuerzo por conseguir la novela de Peter Blady se consigue fácilmente en cualquier librería o ahora con los libros digitales también es fácil de conseguir. Muy bien Ismael platícanos por qué decides entrarte en este género por qué te apasiona. Pues como te decía al inicio mi querido Juan Carlos es por la época en la que comencé a leer que es cuando eres un niño un adolescente en esa etapa 12, 13 años quizá un poco menos y es por descubrir por tratar de indagar qué es lo que hay más allá insistía yo al inicio de esta entrevista que los seres humanos vivimos de historias de narrativas todos nos contamos una historia nosotros mismos sobre quiénes somos sobre quiénes queremos ser y el mundo en general en el que vivimos está basado en una narrativa entonces busca uno historias que sean diferentes y que nos lleven a experimentar sensaciones que de otra manera difícilmente vas a tener entonces cuando lees un libro de terror te lleva a ciertas sensaciones que va a ser complicado que en el trato social cotidiano tengas te lleva a cuestionarte qué hay más allá de la vida que existe en otros planos de existencia si realmente fueran reales te lleva a cuestionarte si realmente existe el mal si toda esta historia o esta narrativa que de la cual la cultura occidental ha emanado que es toda la cultura judio cristiana y la existencia de un dios si realmente existe esta otra parte digamos el lado oscuro de la luna como se diría esta parte oscura negativa satánica y es lo que me llevó a leer sobre estos géneros entonces siempre es interesante insisto te lleva por otros caminos te lleva a otras experiencias y te va vinculando incluso con ciertos géneros musicales es muy amplio el esquema del género de horror tanto en literatura como en el cine muy bien muy bien Ismael y pláticanos también qué es lo que a tu parecer hace fascinante de estos tres autores que nos acabas de comentar que son emblemáticos que han sido un antes y un después insisto en en la literatura particularmente Lovecraft y Bram Stoker Bram Stoker se hizo muy famoso por Drácula realmente no tuvo un éxito adicional a Drácula pero es la historia de los vampiros es decir ahí parte absolutamente toda esta narrativa que ahora es tan amplia que tiene que ver sobre vampirismo y recientemente su bisnieto escribió una obra el bisnieto de Bram Stoker escribió una obra tratando de hacer una secuela de Drácula es muy interesante en este momento no tengo el nombre en la cabeza pero los invito a que busquen este libro del bisnieto de Bram Stoker y habla precisamente también de vampirismo y yo creo que va a ser un autor exitoso en el caso de Lovecraft porque es una contraparte o es como digamos la competencia o el segundo escritor más emblemático de esta de este género en Estados Unidos H.P. Lovecraft y insisto recientemente ha cobrado más fama por su vinculación con la música pero también porque ha sido más llevado a la pantalla y porque sus historias son realmente muy interesantes muy bien estructuradas habla sobre dimensiones insisto sobre rituales ahora que platicábamos de rituales de lectura y es un hombre que desde mi perspectiva las próximas generaciones se encargarán de hacerle más justicia de la que realmente tiene en algún momento Edgar Allan Poe se llevó todo el reconocimiento o es digamos el estelar en la literatura gótica estadounidense pero H.P. Lovecraft no desmerece y no se queda atrás muy bien Ismael ahora bien a tu consideración dinos por qué este género esta temática es tan atractiva para la gente yo lo recomiendo como un buen género para iniciar la lectura particularmente entre jóvenes adolescentes ¿no? justamente por esta parte mágica o este esta parte multidimensional que trata ¿no? siempre es interesante para los jóvenes este tipo de pues personajes de historias yo lo recomiendo mucho para iniciarse en todo lo que tiene que ver con la cultura de vampirismo y con la cultura de entender que no todo lo que necesariamente vemos o que nuestros sentidos perciben no necesariamente puede ser todo lo que hay ¿no? había tú bien lo sabes mi querido Juan Carlos en la antigua Grecia una escuela de filósofos que pensaba que los seres humanos solo aprendemos a través de los sentidos y esa forma de pensar esa escuela filosófica triunfó con la ilustración sin embargo no quiere decir que la única forma de conocerse a través de los sentidos también hay otras cosas que no percibimos y que existen ese sería el caso por ejemplo se me ocurre ¿no? de un horno en microondas no vemos lo que está ocurriendo pero calienta hay una energía ¿no? o lo que alguna vez escuché en una película también muy buena que protagoniza Richard Gere que decía tú te detendrías a explicarle a una hormiga porque eres ser humano ¿no? así hay este pudiera haber otro tipo de energías o de existencias que no se molestarían en decirnos aquí estamos ¿no? sin embargo pudieran existir eso es básicamente por lo que me gusta el género y por lo que lo recomiendo para que los nuevos lectores que además de que son historias muy que enganchan y que te pueden llevar a leer el libro de una sentada así como nos dedicamos a maratonear de Netflix pues un libro de esos te puede llevar a que lo leas de corrido ¿no? cuando tienes el tiempo cuando tienes la voluntad y la oportunidad y entender que no todo lo que vemos necesariamente puede ser lo único que existe ¿tú crees que la atracción a este género es porque encontramos respuestas a lo que cotidianamente no entendemos o también nos gusta sentir miedo estresarnos y tener esa emoción fuerte? las dos cosas nos gusta esa emoción fuerte nos gusta sentir que nos sudan las manos la ansiedad el estar alerta porque es un son instintos de los seres humanos el estado de alerta es el estado que nos ha permitido mantenernos como especie eso por un lado por otro lado me parece que no solo que buscamos respuestas encontramos inquietudes porque es cuando nos surge ¿será cierto lo que me están diciendo? ¿será posible que exista lo que el autor me está narrando? y nos va adentrando y nos vamos metiendo a otro tipo de temas hasta para investigar y ver si es posible que se ha investigado sobre tal tema que el libro comenta etcétera hay un debate hay un debate hace mucho tiempo y actualmente acerca de una percepción de supuesta o posible superioridad del libro sobre la película ¿tú qué piensas al respecto? que se complementan por completo en el desarrollo de la humanidad el descubrimiento de nuevas tecnologías siempre ha dado esos cuestionamientos cuando surgen los libros los que en ese momento habitaban el planeta los seres humanos de aquellas épocas estamos hablando quizá del año 2000 1500 antes de cristo estaban en contra del libro porque argumentaban que se iba a perder la memoria todas las historias previas al descubrimiento de los libros que dicho sea de paso es una de las tecnologías que más ha prevalecido a lo largo del tiempo todas las historias previas al descubrimiento al no al descubrimiento sino a la invención del libro eran orales por eso eran tan importantes las personas que contaban historias por decir un tema actualmente regresando a la época contemporánea había mucho debate sobre si el libro digital iba a desplazar a los libros impresos y con el paso de los años hemos visto que se complementan y que conviven hay quienes les gusta todavía tener la oportunidad de abrir un libro desde cómo huele desde ver la portada analizarlo como nos gusta a los lectores y tiene también sus ventajas el libro digital porque tienes a la mano un diccionario en un lector electrónico tú puedes inmediatamente señalar una palabra y te remite a su significado puedes almacenar en un dispositivo muy chiquito miles de libros que llevas contigo a todos lados y también puedes por supuesto tener una lectura mucho más amable porque la luz es más relajada entonces se complementan en el caso del cine ahí si me atrevo a decir lo dejo para debate no ha habido una película mejor desde mi perspectiva que un libro si analizamos el número de películas que ha obtenido el premio Oscar por decir alguno no quiere decir que el Oscar sea el premio que mejor distingue a las películas o al arte pero si es el más popular o el más conocido muchas de ellas vienen de la literatura yo tengo la oportunidad de leer El Padrino por ejemplo que fue la obra de Francis Ford Coppola que hacíamos referencia hace ratito y el libro es mejor he tenido la oportunidad de leer a Verácula ahora hemos tenido que llevar la película y aunque es una excelente adaptación el libro es mejor y hay muchas muchas películas que lograron el Oscar y que vienen del libro yo diría que el libro es la mamá del cine correcto si se dice hay una estadística que el 30 al 40% de las películas que hay derivan de una obra literal entonces es un porcentaje muy alto para un año y bien también podemos identificar dos tipos de público para este género los que pueden ver una película sin tener el antecedente y aquellos que ya tienen el vínculo con la historia y que esperan que la fidelidad del libro se vea reflejada en la película ¿qué tan importante es esto? ¿es cierto podemos tener dos obras fantásticas sin un grado de fidelidad o es muy importante que esté esencia del libro en la película? pues pueden ser ambas porque también la modificación de las historias las adaptaciones dan origen a nuevas narrativas a nuevas narraciones hay por ejemplo películas que están basadas en libros y que no necesariamente siguen con fidelidad la historia que se narra en el libro y se descubren incluso nuevos personajes tengo en mente en este momento por ejemplo Troya una película protagonizada a inicios de los 2000 por Brad Pitt que es una adaptación de la Iliada sin que por ello sea una adaptación impecable ¿no? yo no me atrevería a decir que no le das la Iliada mejor ve Troya ¿no? porque aunque tienen adaptación la película de la novela no es lo mismo tiene otros personajes tiene sesgos en la historia que también le dan validez a la película pero que no necesariamente es fiel a la novela ¿no? o a esta historia de Homero ¿consideras que este tipo de adaptaciones la actualización las plataformas de streaming que existen ahora son recomendables? pienso que el tema puede ser adquirido por las nuevas generaciones a través de un canal adecuado a su momento sin duda son maravillosas esas plataformas nos acercan a todas estas historias pienso que los canales para contar historias han ido modificando lo que no cambia es que los seres humanos seguimos necesitando narrativas y seguimos necesitando de contarnos un cuento para poder seguir adelante sí, exacto esto me lleva a la siguiente pregunta es que tiene que ver con tu opinión acerca del papel que juega en el contexto histórico y social estas historias pues son desde mi punto de vista como el cemento que une los tabiques de una barda las historias son ese pegamento que une dos cosas completamente diferentes eso es precisamente la administración pública eso es la educación eso es la política incluso eso es el amor es la historia que contamos a la contraparte el hecho de educar a alguien lo hacemos a través de narrativas lo hacemos a través de historias el hecho de hablar sobre cualquier tema implica que tú construyas una historia en tu cerebro y la transmitas a los demás entonces es fundamental es insisto el pegamento de la civilización las historias muy bien Ismael para cerrar un par de preguntas más que tienen que ver con una recomendación que tú pudieras hacer para los amantes del terror con obras contemporáneas que podrías recomendar obras contemporáneas de terror bueno no son quizá tan tan contemporáneas pero yo recomendaría Stephen King hace muy buenas novelas incluso mucho de su obra se ha ido al cine incluso yo creo que la mayoría el propio Stephen King ya escribe más como guión cinematográfico que como como novela también pensaría hay una novela que recién leí que se llama Verity no recuerdo el nombre de la autora porque es mujer pero sin duda es una buena escritora también de terror es un terror más psicológico más enfocado a los propios demonios que los seres humanos tenemos y llevamos dentro y finalmente yo pienso que recomendaría también hay algunos cuentos como pues el propio Juan Rulfo que con su Pedro Páramo pues explora muchísimas historias ya desde el lado más mexicano desde el lado más de nuestro lado y ahí está Macario de Travel no son tan contemporáneas pero son obligatorias pienso para esta época Macario es fundamental y bien para nuestra audiencia aquellos que quieren iniciarse en la lectura de este género algún libro en especial que pudieras recomendar para que inicie a conocerlo justamente por eso escogí los tres autores de los que platicamos hoy yo pienso que Drácula que aunque es una novela un tanto extensa se va muy rápido porque es muy muy fluida su lectura cualquier cuento o narrativa de H.P. Lovecraft también es muy interesante Edgar Allan Poe con el famoso gato negro o el corazón palpitante cualquiera de sus narrativas es muy buena de sus historias y Stephen King sin duda Stephen King tiene insisto cuentos muy interesantes muy bien Ismael y para cerrar la entrevista algún mensaje que le quieras dirigir a nuestra audiencia relacionado con la lectura que se apasionen por los libros que se vinculen que les perdamos el miedo que les perdamos a lo mejor el respeto porque muchas veces la lectura se ha vinculado o se ha estandarizado como algo exclusivamente para los intelectuales o para la gente que le gusta pensar más que actuar y no necesariamente es así hay que acercarnos a los libros aunque como dije hace un momento los medios con los que se cuentan las narrativas han ido cambiando con el paso de los años lo cierto es que los libros dan ventajas que ninguna otra tecnología te da la capacidad de inventar historias de ligar ideas de resumir una larga historia de sintetizar es decir comprobado científicamente está que la lectura tiene infinidad de ventajas sobre cualquier otro medio para aprender de historias muy bien Ismael te agradecemos la visita el tiempo y todos tus conocimientos muchísimas gracias un placer nuestra audiencia le recordamos que estamos permanentemente en nuestras redes sociales y los invitamos a que sigan disfrutando de estos programas y de este espero que lo hayan gozado como yo lo gocé en especial con la intervención de mi estimado Ismael y nos vemos aquí en la próxima pásenla muy bien hasta luego Subdirección de formación continua ¡Gracias!